el desayuno es el alimento más importante del día vámonos es hora día 3 aquí en hiroshima vamos a hacer algo de ejercicio antes de salir el último día en esta bella ciudad hoy en la noche regresamos a tokyo pero primero pasaremos a ver la película la guerra de las galaxias el teatro queda en esa dirección el cineva que estamos buscando queda ahí adentro el departamento de tokyo hits precioso día el día de hoy saben de qué tengo ganas de un bote grande de palomitas con una coca cola bien fría y unos perros calientes solo en este país encontrará cinemas así se me están entumiendo las piernas mejor vamos a los asientos regulares me gusta este cinema está muy acogedor los asientos muy cómodos son prácticamente sofás los que tienen aquí y tienen hasta una barra para poner tus alimentos en frente de ti bueno ya me dieron ganas de ir así que cuidenme la comida ahorita vengo un tipo de dañada salió de las cortinas y se paró en el podio para presentar la función aquí vamos nos vemos en dos horas y 16 minutos demonios ya casi me paré a este lugar hacer unas tomas tengo hambre así que ya vamos a comer este es el restaurante que estamos buscando para comer ostras y vuelvo a tokyo sale a las nueve de la noche así que tenemos todavía unas cuantas horas para quemar aquí en hiroshima posiblemente haga unas últimas tomas después de cenar terminamos de comer estuvo todo muy delicioso estuvo algo caro pero creo que valió la pena bueno es hora de partir se hace tarde y se nos olvidan las chamarras las últimas tomas de hiroshima preciosa ciudad la gente muy amable en su viaje a japón les recomiendo que visiten hiroshima vale la pena ya estamos en el shuttle del centro de la ciudad de hiroshima el aeropuerto son como 50 minutos nos vemos entonces este no es el avión en el que regresaremos a tokyo aunque me encantaría es uno de los aviones comerciales más avanzados en el mundo en este momento todavía tenemos como una hora antes de abordar así que haremos unos time lapses con esta cámara que es la Sony Action Cam así que aquí vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver de regreso en tokyo yeah ahora solo nos queda tomar otro autobús el tren y manejaremos camino a casa ya ya van a ser casi la media noche y hay mucha gente en las calles todavía aunque no me preocupo tokyo es una ciudad segura y si no más recuerdo el año pasado tokyo fue nombrada la ciudad más segura del mundo así que se puede caminar con mucha seguridad aunque no está de más siempre siempre caminado no importa que tan segura sea esta ciudad manejando rumbo a casa cansadísimos por el viaje gracias por habernos acompañado cuídense nos vemos muy pronto bye bye